¿Qué pasa con los parámetros de la provincia de Córdoba? A mediados de la cuarentena, en función de esos resultados, para ver cómo ha ido evolucionando la niñez y la adolescencia en este periodo, que la verdad, la incertidumbre nos ha puesto a todos en un lugar de bastante desconcierto, así que la idea es tener más datos para poder trabajar en consecuencia. ¿Qué es lo que se sondea? ¿El nivel de conectividad? ¿Cómo los niños y niñas se van adaptando a esta circunstancia? ¿Cambios de hábitos rotundos que han tenido por no ir al colegio, por el recorte en lo social, los vínculos? En ese orden y la cuestión de salud, la cuestión alimentaria, que bueno, ayer fue el día de la lucha contra la obesidad. Bueno, ahora tenemos el día de la concientización sobre el acoso sexual mediante medios informáticos, que es el grooming. Todas nuevas, de alguna manera, pandemias, por ponerle un nombre tan conocido, porque a partir de esta nueva realidad que nos ha tocado vivir, los niños y adolescentes se han visto con esta realidad más cercana, que si bien ellos tienen un mundo de conectividad tan distinto al de los adultos, porque bueno, ellos son todos náticos digitales, que tienen desde sus vínculos de amistad hasta su cuestión educativa, a través de los medios informáticos. La exposición a las pantallas creció exponencialmente en relación a otras épocas por el tema de la cuarentena, más allá de la cuestión educativa, fundamentalmente por que al no poder tener relaciones con sus pares, lo han hecho también a través de la virtualidad. Esto ha generado una gran demanda por parte de adultos en cuanto a denuncias de grooming, por ejemplo, porque bueno, también el hecho de estar expuesto para un montón de situaciones positivas, también lo ha expuesto a niños y adolescentes a situaciones de riesgo. Igualmente, cuando hablábamos de alimentación, se ha conocido recientemente, y bueno, y creo que han podido ustedes escuchar a la doctora, a la Secretaría de Salud de la Municipalidad, decir que ha bajado el índice de vacunación en este periodo, lo que nosotros hacemos y recalcamos es que la salud de un niño, de una niña y de un adolescente se debe tratar de manera integral, entonces en esto vamos a reforzar la idea de que los controles ya tienen que volver a la normalidad, que los niños deben concurrir a sus médicos, deben tener las revisiones periódicas, vacunarse como corresponde al calendario, y bueno, con respecto a la alimentación, es una situación compleja porque bueno, al comienzo, cuando hicimos la encuesta anterior, reflejaba que en muchos hogares había bajado, bueno, los ingresos abruptamente, lo que implicaba que si bien podían comer más, por presencia tal vez de los padres en casa y de una mayor elaboración de la rutina alimentaria, había disminuido en calidad. Entonces, bueno, esto ha demostrado que a lo largo de la cuarentena ha habido mucho aumento de peso y disminución en cuanto a la calidad de los alimentos que los niños consumen. Bueno, Soledad, para poder seguir ahondando, profundizando, como sociedad, como familia, como educadores, una interesante charla que se va a llevar a cabo de manera virtual el próximo lunes, poder difundirla para que muchos se puedan sumar. El resultado de estas encuestas y del trabajo que venimos realizando con la Defensoría, planteamos esta charla para el día lunes a las 19 horas con la licenciada Alejandra Rossi, que es una renombrada profesional de la Ciudad de Córdoba, para trabajar algo que cuando hablamos de salud integral no podemos dejar de mencionar, que es la salud mental y la salud emocional de los niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente en este proceso que estamos viviendo, que, bueno, hemos relevado altos índices de depresión, de angustia, bueno, el encierro genera estas emociones, y bueno, vamos a trabajar y vamos a apuntar a fortalecer vínculos y las situaciones familiares que nosotros vamos evaluando, que es necesario trabajar para que, bueno, podamos salir de esta instancia de la mejor manera y más fortalecidos.